Después de conocer los hechos, Azade le dijo a Baran, este cuento de hadas termina aquí. Baran continuó quedándose con Dylan. Baran le dijo a Dylan, llegamos hasta aquí por los caminos más difíciles y también superaremos estos problemas. Xavija le dijo a Firat, véndeme las acciones de la empresa. Dylan le dijo a Baran, tú eres mi mayor oportunidad en la vida. Hassan, por el contrario, estaba elaborando un plan conjunto con Zebahir. Seyit y Kudret estaban tomando medidas contra Hassan. Hassan hacía planes a sus espaldas. Dylan le dijo a Baran, te amo mucho, y Baran dijo, yo también te amo, mi bella esposa. ¿Cómo superarán Baran y Dylan estas dificultades? No olvides seguir y darle me gusta al vídeo para más vídeos en este estilo. Gracias por ver. Gracias. 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 Gracias.